Un millón de aventuras En la cama te duro lo que es la hora Batiendo Daniel de la Torre Quinto y en 46 minutos de juego Proyecta esa tercera Recoge Matatán, tira primera Por la olla 53 Ahora de refuerzo de Cuba La Hernández Ahora un fly La segunda foto Volcando Matatán Y la cogeó Dos sábado Carlos Jok En el balde Ahí va roletazo de hit La bola se mete en el fin Dobló para segunda Llegó cómodo Bateando Castellanos El empate está en segunda Llegó un strike Que buen strike Colín lento Se abreó Apago ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!